Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando a dormir Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mi Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando a dormir Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras juraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Cuántas tardes Cuántas tardes De otoño Solo Millones de hojas Callen en tu cuerpo Otoños de llanto Goteando en tu piel Oh, iluminando Callen en tu desida en tu piel Sobre un alfobo de llena Y más volando a dormir Un imposible silencio Deciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía ¡Viene, viene! Callen en tu desida en tu piel Sobre un alfobo de llena Y más volando a dormir Con una estrella fugaz De confundir a otra noche Y te pedí tres deseos Mientras juraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto día ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer Oye tú cantar ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? Natalia 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 Ayer Mi calma Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer Ya no ha vuelto más ¿Qué será que a ti? No te importa ya ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Quien te cuidará, vivirán por ti, quien te esperará. Natalia Esera que hay aquí, no te importan que Dios sufrase. Natalia Esera que hay aquí, nada, nada. Natalia Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrás. Y que di todo lo que pude dar. Y ahora tú te vas, así como si nada. Acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada. Y dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas. Y tú te vas. Si es que te he fallado dime cómo y cuándo has ido. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Y ahora tú te vas, así como si nada. Acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada. Y dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas. Si tú te vas. Por más que busco no encuentro razón. Por más que intento no puedo olvidar. Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón. Mi corazón. y ahora tú te vas. Y ahora tú te vas. Así como si nada. Acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo que me pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta Por ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me gusta tu estilo Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar También poder tocar También poder tocar Todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta Soñarte si soy el mayor de mis placeres 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 Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alárgame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí, en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti, para ti nací Diseñame Não é possível Que você suporte a barra De olhar nos olhos de quem morre em suas mãos E ver no mar Se debater o sofrimento E até sentir-se un vencedor Nesse momento Nesse momento Sobre o vermelho derramado No azul das águas No azul das águas No azul das águas Ou nos filmes dos arquivos No azul das águas Es một than tú No azul das águas No azul das águas Ojo tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la riega el verano, ojo se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, ojo tiene amor escondido Todo el mundo Ay, que le caiga mi amor, que es la santa que le da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 ay Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Eres la santa que le da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Y tú eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar, un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres el sueño de mi soledad, un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor De tanto correr por la vida sin fenómenos Y olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Y olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir No olvides de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer, mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentir Me engañé sin saber que era yo quien venía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tengo nunca llorar Yo que siempre he reído Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tomar mi calice Para tomar mi calice Para tomar mi calice Para tomar mi calice Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrar decorar es tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Una noche para unirnos, para ti Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre, mojado en ti Quisiera ser un pez Mojado, mojado en ti, en tu deseo Y hacer tu amor de amor, como te quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para morderte con ales, tu cintura Y hacer siluetas de amor, bajo la luna Paciar esta locura, mojado en ti De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Y si nos quedara un poco bien Y si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Yo te adoro por la vida Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Y nadie puede amarte más que no Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambio nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Y de pronto me pongo a pensar Y si nos quedara un poco bien Y si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Y si nos quedara un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Solo llego a jurarte Que nadie puede amarte más que no Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no pudiera hacerte más el amor Solo llego a jurarte Que nadie puede amarte más que no No vayas presumiendo por ahí Y si no pudiera hacerte más el amor No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Lo que sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir Ni tú que sabes de mí Hey, no creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Ese querer Ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti Cuando era un chiquillo De alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando a ver Verde a ti Y así En tus ojos Algo me Descubrir Las cosas de sí Que eres mía Ya lo ves, que eres mía Ya lo ves Desde que me levantaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin como El carajo Que el carajo está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Tú sabes Mi amor Que no llego Pero siento que tú estás En esa estrella El carajo está Que el carajo Nunca sabía Que fuiste mía Más enraxada De mi sufrimiento Porque en mis ojos Una lágrima Querida, querida Vida mía Conflicto del mundo Que veía Si amas Si amas El carajo Culpa mía Te amé En el fondo ¿Qué es la vida? Yo no sé El carajo Que está En nuestro cielo No va a volver a la casa Si no estás No sabes De amor Que noche Bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato Que está Triste en el sol Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi vida Más siempre serás El gato El gato Quisir Conn realtà Vida Más Es Gracias por ver el video. 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 No hay nada que fingir, me enamoré de ti. Me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. No hay nada que fingir, me enamoré de ti. ¡Gracias! 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 No sé a dónde te me fuiste que de ti ya no sé nada al principio un poquito me buscabas y eso mal me vino a mí mejor es tu alma me desapareciste como agua entre mis manos solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años Eras niña de largo silencio y ya me querías bien tu mirada tu mirada buscaba la mía jugabas en mujer pocos años ganados al tiempo vestidos vestidos con otra piel y mi vida que nada esperaba también también te quería también te quería bien te extrañaba ya tanto que al no verte que al no verte a mi lado ya sañaba con volverte a ver y entre tanto y entre tanto te estaba cambiando yo de niña de niña a mujer y esa niña de largo silencio volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver la paraba la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña mi niña se hacía mujer la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer ¿Cómo te atreves a mirarme así a ser tan bella y encima sonreír mira hoy serás mía por fin cierra los ojos déjate querer quiero llevarte al valle del placer mira hoy serás mía yo sé déjame robar el gran secreto de tu piel déjame llevar tus instintos a lo que entrégate aún no te siento de que tu cuerpo se acostume en mi calor entrégate mi prisionera la pasión no espera y yo no puedo más yo no puedo más de amor camina y yo no puedo más o serás mía por fin déjame besar el brillo de tu desnudez déjame llegar déjame llegar a ese riesgo que yo soñé entrégate aún no te siento de que tu cuerpo y yo no puedo más y yo no puedo más Tu sí, sí, yo, soy mujer Entregate, ando desierto De que tu cuerpo sea solo mi calor Entregate, sin confesión Tengo mil razones y ya no puedo más De amor No puedo más de amor Tu amor está completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber en el cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte, no sé lo occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz Ponete un parcho a mi alma Átame al pulgar Un derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Frío Como el agua del río Frío Oh, vale Como el agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que cae Tibio Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta Y la azucarita De rosas me salpita Y sin saber Eres una vía láctea Que gira y me la vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico al verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Un derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Como frío, frío Frío Como el agua del río Frío Como el agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso le quieres Pudieras ser un parolito Y encender tu luz Ajá Para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Latino! Frío, frío Frío, frío Como el agua del río Frío O caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, frío Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Y viene Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso le quieres ¡República Dominicana! Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puede más Te quiero más lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú que sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Ah, oh, 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 ah Ah, oh, oh, ah Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho, el mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo fiel motivo de tu llanto, queriéndote tanto pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo Que yo no supe darte, quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar, y hoy naufrago en este mar, de tu abandono Y yo me perdono y te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Todo día Todo día por la carretera, noche y madrugada entera, y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino, me imagino su cariño y todo bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los farones a iluminar la oscuridad Voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado, no me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve mi enviador deslices Baita en el bar, brisa, la negra de mi corazón Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo, su retrato en el panel Es en el calor de su atraso, que me olvido del cansancio, me abastezco de su piel Yo sé Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado, no me arriesgo en marcha suena Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella Cada día por la carretera, noche, madrugada, entera Y mi amor aumenta más Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Mi camino sigo en paz Mi camino sigo en paz Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado, no me arriesgo en marcha suena Yo sé Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella 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 Es adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última golta Del llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas a ver Sabiendo que no pudiendo llorar En tu alma motiva El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no le diste a mí Que llorara por ti como yo algún día Que llorara por ti como yo Que llorara por ti como yo Que llorara por ti como yo Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Y yo arriesgué contigo hasta la última golta Y yo arriesgué contigo hasta la última golta Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Policero Policero Y ahora te vas Sabiendo que no pude llorar En tu alma En tu alma motiva En tu alma motiva El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no le diste a mí En tu alma Quien llorara por ti como yo Que llorara por ti como yo Al un día Y ahora Sabiendo que no El amor Y ahora Y ahora Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti como yo algún día Viviré en tu recuerdo Como un cintiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando vos estás en amor Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que Sin timor Me quedan tus pupilas Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas de miedo Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar de cierre Una frase silencio Una frase silente La elegía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus mejillas Me tosté en tus mejillas Como un sol en el sol en el sol Me tosté en tus mejillas Como un sol en el sol en el sol en el sol Amor Y no vivo un segundo Para decirte tre coalitecto Que sin timor Me quedan tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida Yo sé que soy de tu agrado, no niegas sentarme en sí Que yo te he ofrecido a ti, un matrimonio sagrado Nomás porque me enamoro, se ponen a dar quereña Total, las palmas son más altas tú es, y los cuercos comen creña No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento Y no me dejan salir, me apuntan a los ejemplos Créame que mucho lo siento, pero que dirá ante mí Tengo un amor que pasó, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón, que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta, llega la veja al banano Quédeme como te quiero a ti, dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Realmente yo lo siento, pero que dirá ante mí Tengo un amor que pasó, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí Dime como te quiero a ti, dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Quédeme como abeja al banano, mi mala miel de mi vida Solamente una vez, una vez, para quitarme mi vida Púrame, mañana al despertar, será una hola en tu vida Créeme que solo le hundo de amor, créeme que estoy viviendo en tu corazón Púrame, láveme a láveme, bajo el cielo, amarnos toda la vida Y no encuentro un corazón, que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta, chégalame al pañal, chégalame al pañal Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien le damos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y en vez de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Oye Delante, delante, de nuestro amigo Hoy te digo, qué castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente No me pides, no suspires No me llaves Y aunque llaves Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo, qué castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Se llamen Se llamen Como se llamen Para mí han sido La gloria Eso 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 Joder Lo que hay en el que fue el amor No me llaves No me llaves Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Se ve Que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como a un amigo más Como algo De siempre Ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos 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 Amores locos Tengo todo Excepto a ti El sabor De tu piel Me llamo Como el sol de abril Que absurdo Que absurdo el día En que soñé Que eras para mí Tengo todo Tengo todo Excepto a ti Y lo me del De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu olor Loco Por tu amor Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Pues tengo todo Menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ven nada Tengo todo Excepto a ti Y el sabor De tu piel Veía Como el sol de abril Que absurdo el día En que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Siento todo Excepto a ti Y lo me del De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu olor Loco Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada 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 Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor, 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 yo no soy nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!